La pesca artesanal es una actividad contemplada dentro de la Ley 27.118 de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para la Construcción de una Nueva Ruralidad en la Argentina, promulgada el 20 de enero del 2015. Soy pescador, con redes y espinel, me levanto a las 5 o 4 de la mañana a sacar el pescado y lo llevo a la cooperativa a entregarlo, todo para la familia, para comer la familia, de la cooperativa sale para afuera, para los pueblos afuera, todo. Yo tengo una embarcación con redes, pesco pejerrey, perca y ahora está saliendo carpa. Somos pescadores artesanales, salimos todas las mañanas, tipo 6 y media, nos levantamos para salir al mar, salimos a pescar, levantamos nuestras redes de pesca y le traemos el pescado a la gente, fresquito, recién sacado del mar. Y acá lo cortamos y le damos las distintas opciones, si es el que quiere filé para la parrilla, para el horno, para la cacerola. En Argentina se estima un universo de 20.000 pescadoras y pescadores artesanales en todo el territorio nacional, que realizan su actividad tanto en mar como en río y proveen alimento sano y variado a la población. Venimos siempre a este puesto a comprar pescado fresco, porque lo vemos salir todos los días a Germán, que va a pescar y cuando viene lo vende. Entonces sabemos que es realmente pescado fresco. Y más a la edad de nosotros, el pescado es muy sano para comer, nos trae muchas vitaminas, calcios y es muy importante. Por lo menos una o dos veces a la semana lo comemos. Desde el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena, INAPSI, trabajamos para fortalecer al sector de la pesca artesanal en tres ejes principales. Pesca, agregado de valor y comercialización. Queremos tener ya el lugar en el lago Pellegrini para elaborar lo que es la carpa, que es lo que está saliendo mucho más ahora, porque tejerrey y perca no sale mucho. Así que bueno, estamos con eso, que podemos hacer con la carpa y tenemos ganas de que esto pueda salir también fuera de la provincia de Río Negro, vender en la provincia y que salga afuera también de la provincia. Y el objetivo de nosotros que hicimos la cooperativa fue para cambiar toda la vida del pescador. Estamos cansados de la explotación, inquietos al pescador hacia lo fiorífico, las grandes corporaciones a nosotros, por eso iniciamos esta cooperativa. Realmente nuestro objetivo es lograr que la pesca artesanal es una pesca comunada para meter en el mercado, para trabajar dentro del mercado interno. El pescador aporta mucho, se da que comer a una familia, a millones de familias, a millones de familias. Gracias a un estado presente, se abordan de manera integral las problemáticas de las pescadoras y pescadores artesanales, que proveen de alimentos sanos para la población, a partir de una actividad en la que cuidan el ambiente en el que viven y trabajan. La pesca artesanal produce más alimento y más trabajo cuidando nuestros bienes comunes.